Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean bienvenidos y bienvenidas al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a ver qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el día viernes 4 se esperan 5 grados como temperatura mínima y 15 grados como máxima con cielo prácticamente cubierto. La humedad para este día viernes se espera que sea entre 73 a 82% y la velocidad del viento se estimará de aproximadamente 9 a 11 kilómetros por hora. Para el siguiente día sábado 5, 6 grados como mínima se esperan y 19 grados como máxima con cielo parcialmente cubierto. La humedad para este día sábado se estimará de 69 a 81% y la velocidad del viento se esperará de 12 a 14 kilómetros por hora. Y para el siguiente día domingo 6, 8 grados se esperan como temperatura mínima y 20 grados como máxima con cielo parcialmente cubierto. La humedad para este día domingo se espera que sea entre 67 a 83% y la velocidad del viento se estimará de entre 9 a 10 kilómetros por hora. Y ya es tiempo de que tú seas socia y socio del cuerpo de bomberos. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo. Debes ingresar a la página web bomberosdevaldivia.cl, dar clic en el botón rojo rectangular que dice hazte socio y allí se va a desplegar alguno que otro espacio blanco que usted debe rellenar de acuerdo a lo que usted estime conveniente. Recuerde que salvar vidas sí tiene un precio. Y este ha sido el pronóstico del tiempo para la región de los ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Que estén bien! ¡Chao, chao!